Mi amor No, mamá Hijo, no me gusta la idea de que te vayas de moto Sabes que es muy peligroso ¿Por qué no dejas que Jalisco te lleve? No, no, mamá Es que vamos a ver a Sofía y a Sandra antes de clase Bueno, pues siendo así Pero despacio, ¿no, Pedro? Muy despacio No te preocupes, amiga No te preocupes, amiga Sin correr Sí, señora Dígame, Calixto Disculpe, es hora de las clases de tenis del joven David Pero no está en su cuarto Pues no está porque se acaba de ir con Pedro ¿No lo ve? Ahí van Ah, sí, es que pena Se fueron a visitar a Sandra y a Sofía Pero tengo entendido que las señoritas Medina No están en la ciudad ¿Qué es lo que se ha insinuado, Calixto? ¿Que mi hijo me está mintiendo? No entiendo por qué habría de hacerlo No, 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 mi señora Se fueron a visitar a Sofía Esta mañana escuchando en su clóset Le dio un regalo de mujer muy bien para Carlos Seguramente se puede llevárselo No me lo niegues, David Tú sabes que yo odio que me mientas Llamé a Sofía y me dijo que tú no habías estado en su casa No, mamá No fui Estaba en la casa de Calixto Hablando Hablando con su hija No Pues ahora solamente estás a creer Tonta, listo Tú eres un monstruo La gente de nuestra clase social Usted la pasa conversando con la hija del conductor No, por favor Es una buena chica Es una búscula Que está la linterna detrás de tu bella No, no, no No hables así de ella porque tú no la conoces Pero no se necesita De ahora en adelante Que no vuelves a salir ¿Te va a acompañar su hermano? ¿Alguna de las cosas? Sí Porque yo voy a entender que tú te tiras libre de la cometa Sin vergüenza Tú no puedes hacer eso, mamá Yo sé que tú no me entiendes Pero solamente estoy pensando en tu bienestar Voy a evitar que tú cometas los mismos errores de tu padre Que lo único que hizo Puede darme la tinta Y hacerme su triste arreglada Sin la parada de mujer Suérate con amor Mamá, eso es lo que en el fondo te preocupa, ¿no? Mamá, yo no soy papá Y tengo derecho a ser con mi vida Lo que mejor me parezca Eres un joven No sabes nada de la vida El día de mañana No sé nada de la vida Y miras como una mil vueltas Yo iré a...